Las emociones son aspectos que nos acompañan a todos los seres humanos día a día, son parte intrínseca de nuestro ser, de nuestra biología incluso. El neocórtex nos hace que interpretemos. Hay un evento en el medio ambiente que yo traduzco como algo que me beneficia o me perjudica y eso se registra emocionalmente. Si yo lo registro como alegría, es algo que me invita a seguirlo repitiendo. Entonces, todo aquello que me hace sentir alegre, que es una emoción que brinca y que se registra a nivel inconsciente, me va a permitir que yo esté buscando situaciones que me ayuden a estar en un estado de alegría. Siguiente, la tristeza. La tristeza tiene la función de bajar incluso los ritmos metabólicos. Hay gente que te dice, ah, no estés triste, levántate, salte de ahí, ya, mándale a la goma o mándale a la goma, ¿no? Te voy a presentar a un amigo, te voy a presentar a una amiga. La tristeza realmente es súper necesaria para que entremos en un estado de introspección. Las respuestas literalmente siempre están adentro de nosotros y la tristeza nos invita a bajar precisamente estos estados metabólicos para que yo vaya y empiece y entre en un estado de reflexión. Posteriormente hablamos de la ira. La ira está diseñada para generarnos y darnos poder, para darnos fuerza. Entonces, cuando yo me... pues es el clásico Hulk, ¿no? Claro. O sea, te agarra y puedes demoler a quien tengas enfrente. Tiene una función, la defensa, la protección, el ataque. Cuando hay un estímulo que me provoca ira, regularmente es para que el cuerpo tenga el poder suficiente para confrontar ese peligro que puede dañar mi existencia. De supervivencia. De supervivencia, principalmente. Ok. Exactamente. Posteriormente viene, sería el miedo, ¿no? El miedo, este, está diseñado principalmente para mantenernos a salvo, aunque hay tres reacciones con el miedo. Una es huir, la otra es paralizarme y la otra es atacar, ¿sale? En el ataque también el miedo tiene ciertas funciones que nos da a la biología unas capacidades determinadas para que, por ejemplo, las extremidades estén listas para que yo pueda o huir o defenderme, ¿no? Entonces, el miedo también cumple funciones. Y por último sería el desagrado, que nos ayuda precisamente a alejarnos de aquello que nos podría causar un miedo. Empezamos a meterle ideas, los famosos deber ser. Entonces, ¿qué pasa? Todos los impactos emocionales que nosotros no experimentamos de manera abierta, los mandamos al inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando se guarda en el inconsciente cierta información, tendemos a reaccionar cuando se repite, hay un término que se le denomina engrama, que es precisamente como la fotografía que toma el inconsciente de aquella situación de peligro que me hace sentir precisamente la necesidad de ponerme en estado de supervivencia. Entonces, cuando se vuelven a activar una cantidad determinada de estos elementos en el engrama, yo voy a sacar del inconsciente la reacción emocional. Entonces, ya estamos entrando un poquito en lo que sería un equilibrio emocional. ¿Qué necesito hacer? Necesito, en primera instancia, aprender a reconocer qué es precisamente lo que activa estos estímulos. Para poder llegar a un equilibrio emocional, ¿qué sería el equilibrio? Pues el equilibrio sería poder estar de una manera armónica conviviendo con mi entorno. A pesar de que yo reciba esta carta, a pesar de que yo perciba ciertas agresiones, bueno, sentir la ira, ¿no? Decir, a ver, espérame, lo que me estás diciendo me está molestando. Déjame tranquilizo para hacer una asociación presente, porque quiero y repito, las asociaciones se quedan en el inconsciente de eventos pasados. Entonces, van a estar saliendo desde el pasado. ¿Cómo logro el equilibrio emocional? Aprendí a identificar todo aquello que en algún momento de mi vida me... Todo lo que no podemos gestionar emocionalmente lo terminamos incluso somatizando en enfermedades. Todas las enfermedades tienen una razón. Desde la nueva medicina germánica que creó Ricky Hammer, él postuló que precisamente el cuerpo te va a mandar un mensaje a través de tu biología, ¿sí? Te va a decir, hay un dolor de rodillas. Es para mandarte una señal de algo, algo que no resolviste emocionalmente. ¿Qué recomendaciones entonces pudiéramos empezar a tomar en cuenta adicional a los que ya nos mencionaste para lograr este equilibrio emocional? Mira, definitivamente, darnos cuenta, estar en una autoobservación constante. ¿Qué es lo que me hizo enojar? Quiero aclarar que esta parte de que el cerebro cognitivo hace una traducción es porque todos, y lo mencionábamos hace rato, ¿no? Hacemos interpretaciones del mundo. No quiere decir... A mí, por ejemplo, si me dicen algo, yo puedo interpretarlo como una agresión, aunque el de enfrente no me lo dijo como una agresión. Entonces, yo necesito, como tú dijiste ahorita, empezar a hacerme responsable de que esta reacción emocional es mía. No es que el otro me esté ofendiendo. Yo estoy eligiendo ofenderme. ¿Por qué? Porque la información que yo estoy cargando me hace entender que me ofendió, pero no necesariamente es así. Entonces, cuando yo me hago responsable de esto, me lanzo y necesito aventar un clavado. ¿Qué es lo que dijo o hizo? Porque a veces es un gesto, ¿no? Es un hmm. Y entonces yo me voy así como en ratatouille, ¿no? Fum, de chiquito, ¿no? Y es cuando a lo mejor mi mamá me hizo hmm y yo me sentí herido, o mi papá me hizo hmm, yo me sentí ofendido, ¿sí? Entonces, estoy viendo enfrente o a papá o a mamá o al jefe o a algún evento de mi vida y se lo estoy poniendo a la persona que me hizo hmm y entonces yo ya me lo quiero agarrar al de enfrente, ¿no? No es el de enfrente, es la interpretación que yo hice. Entonces, número uno, la autoobservación. Número dos, como esta autoobservación regularmente no es tan simple, pues yo recomiendo un acompañamiento profesional. Entonces, acude con alguien que te pueda ayudar a identificar estos engramas para que puedas trabajar en ellos y los puedas reconfigurar. Porque esto también es algo que nosotros tenemos maravillosamente. Eso porque ya está programado, lo podemos reprogramar. Entonces, si yo lo reprogramo, voy a empezar a modificar esto. Insisto, esto lleva tiempo, ¿eh? Por eso les decía una de las cuestiones más complejas porque estamos acostumbrados a reaccionar. Y es tan ágil que necesitamos estar en un estado de paz interior muy importante. Uno decía que era la terapia, yo creo que el otro es diferentes herramientas como la meditación, el yoga, que te permitan estar en un estado de calma para que puedas verlas con el suficiente tiempo y la suficiente anticipación. Y tercero, que empieces a habituarte a tener ejecuciones más ecológicas, ¿no? O sea, que no sea para dañar al otro. O sea, porque muchas veces yo me siento agredido, quiero agredirte a ti. Yo me siento ofendido, yo te quiero ofender a ti. Entonces, buscar la manera de que sea más ecológico y más armónico en las relaciones sociales. ¡Gracias!